Por lo que esta, por lo que venga, artille y apensada presenta Conservo, conservo Conservo el aire, interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta, reiniciando el giro Cuando enciendo y me guio por la estela Esencia ronda, me envuelta y me lleva La pastillería pesada, la pastillería pesada Me he actuado, me enseñan, me animan Creen en mi como yo creo, ejemplo Son mis ojos, son mis puños, puros cabrones Hay fuerza, hay mente, hay La pastillería pesada, la pastillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su cama Libre, al fin fuera, cualquier condena Subo entre voces, de adentro a afuera Pastillería pesada, la pastillería pesada Contra corrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian, heridas Hasta esas las que nunca se olvidan Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo O cuando me cedo en total relevo O donde el día retrasa Artillería pesada, la pastillería pesada Continúo logarítmicamente Mente pa' arriba Son mi coraje, son mi paciencia Mi bandera Y también, arma secreta No sabías Artillería pesada Presente Artillería pesada Artillería pesada Los moradores reciben el manto Hay quien estrenar, hay quien no cree tanto Único en todos y en todos cualquiera Expresión y código de era Artillería pesada Artillería pesada Sí, claro Hay extraterrestres Locales, visitantes Todos importantes Son mis manos Son mi gente Son el apoyo que falta En esos momentos tristes Golpes doy Golpes Sigo y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy Golpes Sigo y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy Golpes Sigo y sigo Golpes Sigo por lo que son por lo que vivo Golpes doy Golpes Sigo y sigo Golpes Sigo y sigo Golpes Sigo y sigo Despego 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 En grande Iniciando el prósigo Solo un servito De trañas sentidos Cuando lo que faltaba Aparece Hablando Y escuchando Crecer Artillería pesada Artillería pesada Artillería pesada Artillería pesada Artillería pesada